Por la lejana montaña, va a carvergando jilete, va a gasolito en el mundo, y va a deseado la muerte. Lleva en su pecho una herida, con su alma destrozada, quisiera perder la vida, y reunirse con su amada, la quería más que su vida, y la perdió para siempre. Por eso llevar una herida, por eso buscará muerte. Por eso llevar una herida, por eso buscará muerte. Con su guitarra llorando, se pasan noches enteras. Hombre guitarra llorando, a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, aunque la noche es muy bella, va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que su vida, y la perdió para siempre. Por eso llevar una herida, por eso buscará muerte. Por eso llevar una herida, por eso buscará muerte. Por eso llevar una herida, por eso buscará muerte.